¡No te rasques! ¡A mí! ¡Básamela! ¡A mí! ¡Ajá! ¿A quién se lo lanzó? ¿A Coquín? ¡O a pie grande! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Lo tengo! ¡Coquín, atrápala! ¡Ah! ¡Fuerte! ¡Buena atrapada! ¡Eres el mejor pie grande! ¿Seguimos jugando? Oh, tal vez no. ¿Tiene comentón? Dice que tiene mucha comezón. ¡Rápido, al hospital de pies grandes! ¡Tranquilos! ¡Sólo fueron unos piquetitos! ¡Pobre pie grande! ¡El doctor dijo que no te podías rascar! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Termómetro, gorro de enfermera, camilla. Nosotros te cuidaremos para que no te rasques hasta que te cures. No te preocupes, pie grande, con nuestra ayuda ni siquiera recordarás que tenías comezón. ¡Oye! ¡No! ¡Basta! ¡Quédate quieto! ¡Ay! ¡Pero qué adorable! ¡Oh! ¡Qué eres tú! ¡Ah! ¡Claro! ¡Eres un lindo gatito! ¡Venga, gatito! ¿Pie grande? ¿A dónde fue? ¡Ahí! ¡No! Enfermeros, activen el dispositivo antirrascado. Repito, activen el dispositivo. ¡Esa será tu última rascada! ¡Las manos arriba! Veamos si aún puedes rascarte. ¡Girante! ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Gatito, gatito! ¡Ven, gatito, gatito! Enfermera Kami, aplique la pomada, por favor. ¡Sí! ¡Ya estás un poco mejor! ¡Ser enfermera es genial! ¡Garrelos! ¡Vamos! ¡Garrelos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No más picazón! ¡Pipi! ¡Es horrible! ¡Horrible! ¡Este olor! ¡No, tú no! ¡Tú estás muy bien! ¡Ya estás curado! ¡Eso es! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Gatito, gatito! ¡Cami! ¡Tomate es un perro! ¡Creo! ¡Mi base de datos dice que es un gato! ¡Base de datos actualizándose! ¡Base de datos actualizada! ¡Oh! ¡Tomate es un perro! ¡Mucho mejor! ¡Vamos! ¡Ve por el perrito! ¡Lo tengo! ¡Hoy fue un día increíble! ¡Curamos a pie grande! ¡Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande! ¡Enfermera! ¡A mí, a mí!